bienvenidas y bienvenidos a historia en cinco minutos yo soy alejandra y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial que es alberto 12 garcía bienvenido gracias y bueno voy a presentarlo bueno hoy habréis visto que el directo va sobre cómo hacer un barco bueno en realidad a ver no va exactamente sobre eso pero en gran parte va sobre eso y bueno ahora lo vais a descubrir ya lo vais a ver que queda muy muy claro y bueno voy a presentar alberto alberto es investigador contrato de la universidad de murcia desde 2017 miembro del proyecto europeo all hands on deck y del grupo de investigación sin semi o book y trabaja en la cátedra de historia y patrimonio naval de la universidad de murcia en cooperación con la armada española verdad sí correcto es que quiero decirlo todo bien y bueno también ha sido investigador visitante en la universidad de bolda noruega y en la universidad pontificia de la universidad católica de chile y bueno y otra cosa muy muy importante es que es socio fundador de la asociación y que más que os la he puesto en descripción para que luego vayáis a verlo porque tienen un proyecto de difusión sobre historia y días del mar súper súper interesante oye que hay que darle difusión a este tipo de cosas porque es que nos enriquecen a todos muchísimo así que bueno alberto bienvenido otra vez nada encanta de tenerte aquí espero que a la gente le guste pues todo lo que nos vas a contar que es súper súper interesante y tengo que decir que hay muchas de las cosas que es que yo no tengo ni idea así que yo voy a ser la primera que voy a estar aprendiendo contigo y aquí porque estoy un poco perdida me siento como odiseo y preguntando por favor y bueno la primera que tengo que preguntar vale para ya empezar a entrar en el tema para ir ya entrando en materia es porque es importante estudiar la carpintería porque bueno para que no lo sepa la carpintería tiene que ver con la construcción de barcos que bueno que es bastante obvio pero como ahora se construyen diferente pues eso un poco que nos cuentes por qué es importante estudiar la carpintería pues a esa pregunta te voy a responder con otra pregunta que es que dirías tú que tienen en común el imperio romano las dinastías chinas el imperio español el imperio británico y también el imperio factual o fáctico estadounidense actual hay que tengo que responder vale a ver bueno es que no sé si puedo decir aquí cosas malas pero sobre todo el imperio romano yo tengo muchas cosas malas que decir pero bueno básicamente para que no te enfades conmigo voy a añadir también a esa pregunta también egipto el antiguo egipto bueno es verdad así lo único que ellos iban más vía fluvial pero bueno sí sí que tenían barcos pues eso que se expandieron vía marítima no es la pregunta trampa no iban montados no literalmente por supuesto pero sobre carpinteros de ribera porque gracias a ellos podían comunicarse y establecer unas vías de imperio de poder rápido y de comercio etcétera 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 por eso desde nuestro punto de vista porque lógicamente historia trabajamos solos desde nuestro punto de vista la carpintería de ribera es muy importante porque es una de las bases principales de la historia marítima y fluvial porque al final o sea sin gente que construya los barcos no hay barcos puede estar un río con un tablón de madera pero ya corres un poco la suerte que tú quieras correr pero no vas a poder transportar mercancías no vas a poder por supuesto proyectar poder militar no vas a poder tener comunicaciones fluidas es decir las redes generalmente jerárquicas por supuesto son mucho más cortas si les sustraemos la batería de ribera claro a verte pues tirar eso lo que dices con un tablón y bueno me gustaría preguntarte o sea como investigador sobre este tema seguramente es una opinión creada sobre esta cuestión en la tabla del titanic cabían dos o no preguntar un carpintero pero bueno lo que pasa es que entonces no cabía el trámite hay que preguntarse también cuántos y qué carpinteros trabajaron en el titanic bueno sí claro pero en otro tipo de o sea no en tanto en la coraza de fuera que me enrollo aquí con este tema bueno cabían dos en la tabla del titanic importante bueno la segunda pregunta que te quería hacer bueno ya que hemos entrado un poco en materia no y que nos has introducido al tema de estos personajes que eran los carpinteros de ribera pues aquí me gustaría que explicas es eso exactamente quiénes eran los carpinteros de ribera a qué se dedicaban y por qué son interesantes desde el punto de vista histórico o sea que tienen que aportarnos estos personajes porque son importantes para nosotros que hacían como era su vida que comían no lo de que comían no pero segur pescado bueno como hemos dicho anteriormente carpinteros de ribera es la base de las expansiones de las sociedades a través de agua marítima como fluvial entonces por contextualizar un poco un carpintero de ribera era y es una persona que es capaz de realizar una embarcación desde plantar el árbol hasta echarlo a flote y muchas veces navegar también es decir una persona con los conceptos muy muy amplios no quiero entrar mucho porque luego seguramente escribamos mejor el oficio pero carpinteros de ribera ha habido prácticamente siempre si no me equivoco los primeros testimonios de embarcaciones son pieles infladas en este caso supongo que no serían carpinteros especializados aunque bueno ahí tendría que curtir esas pieles no parece que son petroglicos en noruega las primeras representaciones de embarcaciones no estoy completamente seguros pero una vez que la navegación va progresando un poco más allá de montarnos en flotadores bueno en distintas sociedades a largo de ancho de globo tenemos el uso del papiro para realizar embarcaciones de la doctora en américa y piraguas que en un momento empiezan vaciando esos troncos poco a poco se va complejizando no se van haciendo falsas estructuras formales de embarcaciones y estas profesiones se van perfeccionando y se van especializando en cada vez más es más luego si quieres te saco un listado de profesiones anejas a la que tendría ribera que no son carpinteros de ribera es decir ahí durante la era moderna sobre todo se especializó muchísimo entonces lo mencionado anteriormente estos profesionales son importantes por eso porque suponen la base sobre las cuales las sociedades se han expandido acuáticamente junto por supuesto con los navegantes y navegantas si es que vale la palabra qué tienen que aportarnos pues bueno el problema de la carpintería de ribera es que historiográficamente son muy complejos de estudiar porque por un lado arqueológicamente sí que hay pruebas es decir todos los especios son pruebas de su trabajo pero historiográficamente a nivel documental hay bastantes menos tenemos que tener en cuenta que prácticamente todos los contratos mercantiles sobre toda pequeña escala pero también a gran escala a lo largo de toda la historia han sido muchas veces contratos verbales se tendría que tenían la misma legalidad que los escritos con lo cual no centraba mucho en detalles también tenemos que tener en cuenta que para construir un barco un cliente tenía un barco en la cabeza y se lo hacía un carpintero y después lo realizaba pero la mayor parte de las veces esto no llevaba un documento escrito porque además como otras profesiones siempre quisieron salvaguardar la especialidad que tenían y para salvaguardarlo el mejor método es el secreto entonces una profesión que se basa en el secreto lógicamente no ha dejado mucho mucha evidencia documental y más allá de las evidencias arqueológicas es complicado estudiarlos por eso es importante ponerse a ella claro si esa pasa muchas veces en este tipo de estudios sociales que al final cuando estudiamos pues eso cosas que son que van más allá de estudiar los reyes los nobles y todas estas cosas que tradicionalmente se han estudiado más pues es más complicado sobre todo porque entiendo que había un grado de analfabetización bastante alto no se han generado la gran mayoría de ellos históricamente han sido un alfabetos tampoco tiene necesidad de la escritura lo cual lleva el punto de que eran alfabetos a nivel de letras pero no de números porque a pesar de que no utilizarán muchas veces números escritos sí que han sido personas con mucho conocimiento matemático ya sabes que la matemática y la ingeniería naval están bien relacionados sí sí aparte que luego o sea generacionalmente se transmitían las técnicas ya me imagino que incluso a lo mejor en la edad media había algún tipo de sistema gremial no ya puede ser me estás robando el resto de la hay perdón lo siento lo siento bueno es que luego entrase en el tema es que me pongo a preguntar y no está bien está bien vale venga pues vale vamos a la siguiente parte que me gustaría hablar que es ya entrar un poco pues en el tema de los periodos porque estamos hablando de algo muy general que ha habido siempre pero me gustaría un poco que pues nos comentas de que de qué periodos estamos hablando cuando hablamos de carpinteros de ribera y si siempre ha habido carpinteros de ribera a lo largo de la historia como decía antes desde que las sociedades humanas han estado en contacto con el agua ha habido alguna forma de trabajo de las herramientas que nos permitían utilizar las aguas entonces estamos hablando prácticamente toda la historia de la humanidad no sé y ahí ya me pierdo porque por supuesto está muy lejos de mi especialidad y porque en prehistoria era primero de carrera y no le presté tanto atención no sé si otros homínidos también han trabajado herramientas que tengan relación con el agua no sabría que preguntárselo a algún especialista en la materia pero sí que sé que desde el periodo cosas como comentaba antes yo creo que si no recuerdo mal nuestros petroglicos son de hace 12 mil años así no estoy seguro de la fecha pero hasta la actualidad ha habido carpinteros de ribera y en muchas sociedades siguen siendo un pilar fundamental aquí en europa es un poco menos de hecho no son tan fundamentales son importantes son algunos países de europa pero no guardan un papel fundamental en la economía más que en ciertos puntos vamos a ver toda la historia a nivel testimonial a nivel de fuentes las primeras fuentes fiables nos llevan a fenicia y a egipto bueno los fenicios como exponentes de esta cafetería marítima y los servicios como exponentes de la cafetería fluvial y como bien sabes con una oportunidad bastante más amplio y bastante más interesante es más y esto creo que te va a gustar las herramientas que utilizan hoy en día en carpintería de ribera eliminando aquellas que han surgido en la industrialización es decir aquellas que utilizan motores sobre todo son las mismas prácticamente tienen las que utilizaban los servicios revolucionadas pero muy muy poquito el corpus de herramientas es exactamente el mismo no ha cambiado mucho la profesión en egipto bueno las sociedades mediterráneas que por supuesto yo voy a dar un poco y siento el detalle pero un poco de manera eurocéntrica porque no estamos muy especializados en otros contextos geográficos sí que es cierto que hay investigadoras como verónica huerto el vadillo que han trabajado y que trabaja en la entre ribera por ejemplo el sudeste asiático que es interesante pero bueno nuestro punto de vista como se está trabajando de esto es de lo que yo puedo hablar con más o menos seguridad y bueno en la tradición que se inicia en egipto es prácticamente la que permanece y la que bueno con luego a la expansión imperial europea es la que se extiende prácticamente por todo el mundo en grecia y roma termina de añadirse una herramienta únicamente al corpus egipcio que es el cepillo el cepillo no entendido como un cepillo de cerdas y un cepillo es una cuchilla vale para ir eliminando poco a poco la madera mientras tampoco más en detalles si me permite es una imagen te la podría enseñar no sé si tendrá copyright o no me parece que no pero bueno si quieres le preguntamos al museo nacional de ravena pero bueno como aporte por si algún espectador o espectadora quiere buscarlo si buscan la estela de republio longidieno del siglo primero se ve a un maestro hablando con una con una suela la función de cepillo es la misma que de la suela es desbastar madera es eliminar capas así progresivamente la profesión iría profesionalizando es un poco cada vez más ya sabes también muy bien que al final del imperio romano y la baja edad y la alta de media disculpa las fuentes documentales se pierden aún más por lo cual es más complicado los contratos pasan a ser solamente verbales pero podríamos decir que en este momento es cuando nace la profesión moderna propiamente dicha porque como bien has preguntado o comentado antes es cuando se estatalizan los los gremios y la profesión pasa a depender del orden que hasta el siglo 19 y el bien o no también amado el liberalismo la profesión se rige a través de ello de los gremios qué más bueno en esta alta de media por ejemplo un tema bastante desconocido es que gracias a principalmente al mediterráneo se forman una lengua franca una lengua común entre todas las orillas del mediterráneo esto contradice la historia canónica por así decirlo que cuando cae el imperio romano todos los centros de poder se desplazan a europa y las comunicaciones entre el mundo musulmano y el mundo cristiano se rompen bueno afortunadamente eso cada vez está más en duda y está más probado que no es así pero es más en el mediterráneo gracias al lenguaje de los constructores de barco gracias al lenguaje de los marineros y gracias al lenguaje de las pescadoras se crea un lenguaje común es decir toda esta gente de cualquier orilla del mediterráneo era capaz de entenderse perfectamente da igual si su lengua maternada al árabe era una lengua romance o alguna otra lengua de europa que probablemente esté dejando por ahí en griego por ejemplo todos ellos crean un léxico común que les permite entenderse a bordo o a la hora de ordenar construcciones reparaciones y demás este léxico por cierto está recogido en castellano en un diccionario escrito por pedro con de vila que es el diccionario de la lengua franca mediterránea bastante interesante por lo desconocido y por el conocimiento que atesora y bueno claro es que al final el mediterráneo siempre ha sido un lugar de encuentro porque al final tampoco es un mar tan grande en comparación con igual pasa en el caribe es al caribe también ha sido un lugar de encuentro pues para los navegantes de ese mar pero eso es lo que sucede en el mediterráneo que al final es un mar muy tranquilo en comparación pues eso con los océanos y tal y es mucho más fácil y además es necesario porque porque hay una gran variedad geográfica dentro del mediterráneo y es que toda la historia antigua norteafricana del este de asia no del oeste de asia y el sur de europa ha sido el mediterráneo entonces ha sido siempre muy importante el conectarse y el entenderse es que no es como eso la gente que vivía ahí en medio del monte efectivamente es algo bastante bueno aceptado no la estereografía quizá no tanto en la población general pero hasta que nace y se implantan los ferrocarriles es mucho más rápida y más segura la comunicación a través de vías de agua que a través de caminos por poner un ejemplo este desde valencia a barcelona andando se podría tardar fácilmente 10 veces más que en barco y lógicamente no digamos a transportar mercancías en un país como españa con las con lo poco llano que es en mente obviamente el mar es el vehículo principal este respecto a la facilidad del mediterráneo hay un poco de confusión con esto porque el mediterráneo es un mar bastante más complicado de navegar que otros la gracia que tiene mediterráneo es que las costas están relativamente cerca entonces es bastante fácil navegar siguiendo la costa o con moviendo montañas que están cerca de la costa de hecho y con esto justo hilo un poco con lo de la alta la media esta edad oscura también el siglo 19 como como veis me gusta mucho el siglo 19 esta edad oscura que impone el siglo 19 con el romanticismo no es tal de hecho si tenemos la sociedad que tenemos hoy en día es gracias a pesar de la globalización es porque durante la edad media se desarrolla la navegación de altura se puede navegar dejando atrás la costa y por eso el mediterráneo por ejemplo empieza a perder importancia el mediterráneo el mar rojo y podemos hablar que es un continuo cultural es justo en esta edad cuando en esta época cuando al no tener necesidad de ver la costa podemos alejarnos mucho más y es cuando se llega a américa en una ruta estable porque por supuesto se había llegado en el siglo 11 pero no era una ruta estable se establecen también navegaciones directas directas entre áfrica y de hecho directas directas entre áfrica y y asia demás y esto es gracias a la navegación de altura perdón lo cual me lleva a el siguiente paso de esta profesión que es en la baja edad media cuando ya existe está este tipo de navegación los barcos también aumentan muchísimo su tamaño y los carpinteros se estratifican mucho más el bien empieza a certificarse en condiciones cada carpintero puede tener contratados a una serie de trabajadores que ya no son considerados carpinteros de ribera son considerados trabajadores pueden ser oficiales de carpintería de ribera pueden ser aprendices o puede ser simplemente peones porque un carpintero de ribera la acción tradicional del mismo es una persona que está para hacer una nave pues eso como decía al principio desde plantar el árbol guiarlo porque muchos de los de los árboles se guiaban las ramas para que duran la forma deseada y hasta ser más capaz de navegarlo y repararlo y una pregunta o sea en el siglo 15 pasa algo o sea con respecto a la construcción de barcos que hace que o sea se me está ocurriendo que a lo mejor no tiene nada que ver o sea porque se me ha ocurrido que tiene a lo mejor algo que ver con el hecho de mejorar las naves de alguna forma para facilitar que luego a finales del siglo 15 se plante cristobal colón decir venga pues vámonos aquí con tres barcos a américa bueno no américa porque yo no sabía que iba a américa pero vámonos a cruzar el atlántico para llegar a las indias no probablemente únicamente en el siglo 15 sino desde el siglo 13 más o menos al 15 sí bueno la introducción de la brújula por supuesto en la extensión de las de los portulanos de las cartas náuticas y otro tipo de instrumentos de navegación astronómica casi todos de origen índico llegados al mediterráneo través del mundo árabe y luego a nivel constructivo de lo que estamos hablando al final me pierdo mucho con lo demás a nivel constructivo en el siglo 13 y bueno desde 13 desde 12 13 14 llega al mediterráneo mucha influencia del mar del norte en el mar del norte hay una forma distinta de construir los barcos al mediterráneo en el mediterráneo para atenderlos el forro del casco de la embarcación que es la parte exterior en las tablas están las tablas están puestas a tope una una contra otra y luego se clavan o sea tan dependiendo del momento por ejemplo en el antiguo egipto eran atadas unas a otras las uniones eso luego se va clavando y después se van calafateando con esto para decir internerizando en cambio en el mar del norte en la construcción es en tingladillo no es a tope como un cementerrano es una tabla va sobre la otra se van poniendo sobre la otra hay una diferencia principal en esto mientras que la constitución tingladillo el barco la estructura del barco depende del casco es decir del exterior en la construcción a tope la estructura del barco es el esqueleto y en la unión de estas dos permite adaptar cosas positivas de las dos tradiciones y es unas embarcaciones mucho más resistentes más redondas al mar abierto que son las que vienen del mar del norte con embarcaciones más ligeras y más baratas de producir que son las basadas en la estructura en el mediterráneo esto genera las pocas y las carabelas que son con las que la expedición comandada por colón establece la ruta a américa interesante que por cierto es bueno y saludar a la gente que se ha conectado y gracias carlos porque están poniendo bibliografía por comentarios en fin bueno después bueno a ver pues eso que muchas gracias y un saludo a todos y a ver bueno después de lo del tema del descubrimiento de américa sea una vez ya que se llega a américa se entrará en contacto con otra cultura que también pues las culturas que vivían en américa pues tendrían otra forma de construir los barcos seguramente totalmente distinta a lo que está sucediendo en europa asia y áfrica no la forma de construir que por cierto y aquí el pequeño apunte he dicho que no me va a salir mucho de europa porque no es mi área pero bueno los pequeños retazos que tengo de conocimientos y que me gustaría compartirlos por no ser tan egocentrista siempre bueno además de las piraguas y demás tipo de embarcaciones del caribe que luego también afectan a la construcción europea es decir la forma de la que se construía además de las maderas que se utilizan eso se importa también europa no es únicamente unidireccional la influencia y muchas de las palabras también si viajamos a américa del sur tenemos las embarcaciones de toda la que siguen existiendo en el titicaca que se montan es decir la persona se monta sobre va a caballito sobre ella luego también en la costa del pacífico en la forma de construir las embarcaciones permite teorizar que el colon en la colonización de américa no fue principalmente o no fue únicamente a través del estrecho de berín sino que vino a través de oceanía entre otras cosas es por la nomenclatura de las embarcaciones o por la tipología de las mismas como por ejemplo la existencia de quillas en las balsas pacíficas cosa que no era propiedad américa porque además o sea la forma en que se construían los barcos entiendo que también está relacionada en el tipo de mar que se está navegando o sea no es lo mismo construir una embarcación para alguien que vivía hace mil años en la zona de la actual sudáfrica a la persona que vivía hace 500 años en noruega a no sé por poner ejemplos o en la zona de la actual chile hace hace 2000 años por ejemplo todos los ejemplos de los cuales desconozco las tradiciones constructivas bueno además de que tiene una una vertiente algo artística también todos los oficios tradicionales tienen una vertiente tecnológica que la sociedad influye en cuanto a las necesidades y los materiales que tienen y el desarrollo técnico pero también tiene una vertiente artística es decir hay sociedades en constitucionales embarcaciones de una forma y no de otra también por criterios artísticos pero así efectivamente las necesidades varían mucho no puedes navegar en un caballito de totora en el mediterráneo y no deberías introducir una galera en el pacífico aunque la subo bueno de una forma un poco regulinches más como forma de corrupción muy típico de este país a lo largo de los siglos sí bueno claro porque al final te dan una estabilidad diferente cada embarcación no si por ejemplo el me acaba de venir a la cabeza que una de las importaciones que además ha afectado más a la navegación deportiva actual son los catamaranes una embarcación típica del pacífico del sudeste asiático es una embarcación con la que cuando los europeos llegaban con su grande burgués de guerra allá alucinaban porque bueno si pensamos un poco qué zonas conquistaron y qué zonas no a partir del siglo 15-16 los europeos veremos que las temas que más problemas tuvieron para conquistar son las insulares y entre otras cosas por el problema que le daban la piratería y la defensa en el mar que hacían estas sociedades a través de que tenían embarcaciones mucho más rápidas más eficientes en esos mares que las europeas o sea que la piratería también es desaparece o sea como forma defensiva de estas culturas e incluso si es planificado eso no te lo puedo decir porque como mencionaba anteriormente no soy experto en estas áreas sí que es cierto que planteó muchos problemas de penetración por supuesto y que plantea actualmente porque la piratería no es un fenómeno del pasado nunca me lo había planteado que podía ser también en ese sentido al final es que tenemos todos la idea de piratas de piratas del caribe bueno pero la piratería está muy romantizada y que es cierto la parte ideal de libertad sobre todo en el siglo 18 tuvo pero al fin y al cabo la piratería es el es el recurso de sociedades que necesitan acceder a recursos básicos o una forma de defensa de dominio negativo del más conceptos un poco militares pero que aplican muy bien de hecho igual que la pentería de ribera piratería ha habido desde siempre y antiguamente no se diferenciaba prácticamente un comerciante de pirata si había la ocasión de hoy sí sí pero que tradicionalmente o sea es eso aparte que está romantizado también tenemos la visión está del del que es el que vive en una isla o en la costa y tal y es invadido por los buen invadido es afectado por los piratas y que malos son los piratas pero que es verdad que al final también tienen su historia como bueno es que estoy a tope ahora con lo de boafet y mandalorian y entonces estoy pensando en los tusken pero da igual esto es que no tiene nada que ver con esto al final es eso es el ver también el otro lado de la historia que cada sociedad pues eso tiene sus problemas y cada uno pues lo soluciona como puede o sea en el caso por ejemplo de indonesia que es el ejemplo paradigmático de los europeos siempre tuvieron y tienen más problemas para imponer su control por la piratería habría que plantearse si era más pirata el barco de indios el junco de indios porque acabaran de indios persiguiendo la embarcación europea o la embarcación europea que estaba depredando los los artículos básicos de la zona los artículos y las personas en la zona habría que plantearse en un poco también claro el punto de vista es importante sí sí es muy importante y bueno vamos a volver al tema de los carpinteros de ribera porque porque es que me voy por las ramas y se lleva aquí por las ramas y bueno entonces después del descubrimiento de américa no pues has comentado que hay este intercambio entre américa y vamos a lo que es eurasia y áfrica no de tipo de embarcaciones hay de un montón de cosas más muchas gracias américa por el tomate y la patata no sé qué sería de mi vida sin esos dos artículos de primera necesidad para mí y bueno su parte de la escala sí bueno la vas a la vida el ron que bueno quizás no es tan básico para algunas personas pero siento bueno para mí es el tomate y la patata bueno al margen de esas dos casas pues eso también hay otro tipo de intercambios también a nivel marítimo tipo de construcciones estas cosas no entonces que o sea en europa en época moderna o sea hay más innovaciones se cambia la forma de organización social pero bueno sí que si no recuerdo mal o sea en época moderna y corréjame si me equivoco por favor porque lo de época moderna lo tengo súper olvidado en un cajón de la memoria pues así que ahí sí sí que se mantienen algunas estructuras gremiales pero hasta donde yo recuerdo sí que se van perdiendo estas estructuras poco a poco no o es más hacia edad contemporánea con la industrialización hacía efectivamente cimedados del siglo 18 empiezan a ponerse en duda a nivel teórico sobre todo los los teóricos liberales que ponen su énfasis en el individuo claro si piensa la sociedad como una unión de individuos y no una unión de colectividades el gremio te choca completamente además también porque no te permite explotarlo correctamente desde tu punto de vista económico pero hasta entonces los gremios son perfectamente funcionales y son una parte básica de la organización social es justo eso cuando cuando el liberalismo se empieza a extender la revolución francesa empieza a ejecutarlo bueno en américa también pero en américa claro es un poco distinto en sobre todo en eeuu es un poco distinto el tema gremial no había tanta tradición no es exactamente igual pero bueno cuando la revolución francesa empieza a expandir sobre todos sus ideales porque aunque fue reprimida por la por las restauraciones monárquicas europeas los ideales quedaron allí y empezó a discutirse todas las implicaciones que tenían los gremios a ojos de la gente del siglo 19 o de los liberales del siglo 19 un gremio era un atraso habría que verlo con ojos del siglo 21 si las condiciones de las personas que trabajaban en gremios son mejores o peores actualmente el partido gremial murciano y vamos a ir a las elecciones con un programa evidentemente jerárquico por supuesto yo voy a ser maestro capítulo de ribera aunque no tenga idea de construir pero bueno algo se puede hacer vale luego cuando ya tengas el barco nos subes un vídeo una foto ahí subido encima y viendo como náufraga tu creación te refieres al partido o a la marcación las dos cosas y entonces bueno en entonces en el siglo 19 o sea con todo este tema de revoluciones industrialización y tal o sea hay compañías que empiezan a construir sus barcos y a modernizarlos es a lo mejor esta industrialización afecta negativamente a la calidad de los barcos la mejora me lo permites mi pecado es el siglo 18 y voy a ir un poquito al siglo 18 para mis historiadores para explicar la realidad de un momento tenemos que ir un poquito más para atrás durante el siglo 18 bueno hasta principios del siglo 18 la carcencería de ribera sigue funcionando prácticamente como hemos mencionado ahora iremos un más al final a explicar cómo funcionaba el tema gremial pero es más una forma tradicional qué pasa que durante el siglo 18 nacen los estados propiamente dichos se pueden generar capacidades de concentración de recursos mucho mayores con lo cual se pueden construir embarcaciones mucho mayores de hecho las embarcaciones construidas en madera más grandes pues esos son del siglo 18 finales del siglo 18 incluso por supuesto y tristemente esto viene de la mano de la guerra son las armadas las que empiezan a cambiar un poco la profesión de carpintería de ribera porque porque para construir un navío de línea un navío de 200 metros de largo hace falta algo más que un carpintero de ribera y trabajadores hace falta una estructura completa entonces estos carpinteros al servicio voluntario o forzado de la armada francesa de inglesa española de holandesa no serían las principales a nivel global bueno que también por ejemplo la armada mogola por este tiempo tienen las mismas prácticas entre las mismas estructuras mogola en la india no en mongolia que es posible complicarse un poco la vida para hacer un barco estas armadas necesitan grandes concentraciones de personas entonces como que preindustrializan los puertos los arsenales y los apostaderos son al fin y al cabo grandes concentraciones de fábricas de metal de fábricas de jarcia es decir de los cabos porque en un barco sólo está la cuerda del reloj estos son cabos de clavos de distintos tipos de maderas y demás entonces son distintas fábricas todas unidas en un arsenal esto por supuesto pues es concentra grandes cantidades de individuos y los extrae un poco de su de su sitio tradicional de trabajo de su gremio porque los implica dentro de estructuras estatales como son las armadas en este para mí es el inicio del cambio porque además en último tercio del siglo 18 estas armadas se dan cuenta de que estos ya no son carpinteros porque constructores navales que no bajan al barco a trabajar que diseñan que empiezan a poner por escrito los tratados por escrito no me refiero a letras porque de eso ya existe antes sino por dibujos hasta entonces se funcionaban con secretos ahora se empieza a funcionar industrial no es un constructor naval tiene que explicarle el barco a 30 oficiales que tienen trabajando es más fácil se lo hace con un dibujo para que todos lo entiendan entonces estas armadas crean lo que es la ingeniería naval y empezamos a tener dos profesiones diferenciadas por un lado están los ingenieros navales por otro lado están los constructores los carpinteros de ribera son estos ingenieros navales los que con la industrialización del siglo 19 en la introducción del metal seguirán con la dirección de las grandes embarcaciones sobre todo y los carpinteros de ribera se quedarán más en los ámbitos más pequeños por pequeños pues una embarcación de 20 metros de altura barco de altura hecho en madera generalmente los grandes embarcaciones las grandes empresas y concentraciones de principios y medio del siglo 19 empiezan a contar más con los ingenieros navales que pasan a ser militares de militares a civiles entonces sí que procedemos en industrialización y ya por supuesto se dirige la obra y el obrero de a pie pues tiene que tener capacidades técnicas bastante menores de las que tenía anteriormente por cierto que en las primeras décadas del siglo 19 efectivamente esta industrialización la llevaron a cabo bueno fortunas empresas de grandes terratenientes y demás pero un unos con actos de resistencia podríamos decir utópica del carpintero de ribera que se asociaron para crear empresas navieras y poder construir ellos mismos las embarcaciones alguna triunfo la gran mayoría fueron aplastadas económica o militarmente policialmente en los estados un concepto que fuerte o sea que en realidad es la gran innovación no por lo que comentas o sea es para construir barcos al estilo master and commander sí correcto es el mejor ejemplo porque además es una película en la que todos los detalles están cuidados vamos a unos niveles espectaculares o sea que sí efectivamente aunque el desbarco de master and commander es una fragata que para hacernos una idea sería como una décima parte de los navíos que estaba comentando y entonces bueno en el siglo 19 pues sabes que yo quiero acabar con titán y bueno vamos a ir un poquito más allá pero al final ahí donde empieza exactamente entonces en qué momento pasamos de o sea y por qué también si lo sabes que a ver yo siempre lo digo los directos o sea yo pregunto cosas pero igual que a mí hay cosas que me preguntan de egipto que digo mira tengo que mirarlo porque es que es imposible o sea no somos enciclopedias humanas no tenemos claro o sea hay cosas que semblan para lo mejor esto lo he leído hace dos años no le da importancia sé dónde buscarlo pero a mí me mueve pillas bueno en qué momento vale pasamos de barcos hechos de madera fantásticos maravillosos preciosos a éste a barcos de metal o sea porque podríamos decir en qué momento los de metal pasan a ser protagonistas porque embarcaciones en madera sigue habiendo pues habría que separar de nuevo el mundo civil del mundo militar en el mundo militar los las embarcaciones empiezan a ahorrarse con metales más allá del cobre que es típico final del siglo 18 pero que se utiliza solo en la parte de debajo del mar para para ir más rápido y para protegerse un poco también de los balazos bajos de la línea de flotación empiezan a acorazarse y de ahí viene el título de acorazados son embarcaciones de madera que a las que se les pone una coraza de metal por fuera pero claro a mediados del siglo 19 desde los primeros tercios y 19 todo el desarrollo de la ingeniería naval del conocimiento de la hidráulica y de la implantación de los motores de vapor progresivamente facilitan que se construyan embarcaciones en metal entre otras cosas sobre todo para embarcaciones grandes porque esto permite industrializar los procesos y al final a escala es más sencillo trabajar además de también porque estamos sobre todo en el contexto europeo los británicos tienen madera pero en este momento tenían más carbón y más capacidad de de crear metal con lo cual es más sencillo construir con esto son barcos más resistentes en primer lugar a nivel militar en segundo a nivel civil para embarcaciones más grandes que soportan pesos mucho mayores y entonces entonces es más barato construir un barco de metal no es más barato mantenerlo construirlo es más caro sí pero la madera necesita mucho mantenimiento y eso es uno de los grandes problemas que tiene la carretera de ribera hoy en día un castillo marco en madera es en teoría bueno en teoría no es sostenible porque si tú mantienes una plantación de árboles constante puedes tener fabricar todos los barcos que quieras pero como decía anteriormente bueno la madera en cualquier contexto necesita cuidados en un contexto de marx está aún más cuidados en primer lugar tienes que impermeabilizar las las juntas entre madera y madera y quedan las juntas y hay que impermeabilizarla esto tradicionalmente se hacía con estopa esto pase ssd con distintas herramientas después se pueden alquitran y se quema pero esto se va desgastando hay que hacerlo regularmente hoy en día se hace con otro tipo de también se hace con esto pero también hay otro tipo de sustancias igualmente es un mantenimiento interesante que no tiene o no tiene tanto tanta necesidad además la madera está sujetada a ataques de de seres vivos concretamente el más común es la broma una especie un gusanito que se mete en la madera altera y de navalis la valís ya queda muy claro porque es un hombre y literalmente se come la madera eso con el metal obviamente no sucede que es lo pintes y demás es más sencillo de no tener una empresa que está haciendo navegar el barco no le interesa tenerlo en el dique seco durante meses claro porque a ver o sea el metal al final se oxida o sea pero claro les ponen un resto para esto lo que estoy diciendo es súper obvio o sea pero ya que en comparación o sea aunque exista el óxido es mucho más barato de mantener sí sobre todo es lo que mencionaba anteriormente a nivel de grandes empresas además de más barato el coste directo del mantenimiento es que una embarcación de madera le hace falta más tiempo de mantenimiento entonces ese tiempo es un tiempo que el barco no puede operar y están perdiendo beneficios porque hay algo a ver yo que estuve viviendo un tiempo en la costa cuando pasaba a veces pues por donde tenía el puerto no que era un puerto pequeñito en el pueblo donde yo vivía en ese en ese puerto de vez en cuando una o dos veces al año siempre se veían de repente un montón de barcos que los subían como en una especie de ahí no me sale ahora como en en una plataforma vale para limpiarlos desde abajo o sea ese es básicamente el mantenimiento que sigue haciendo 200 años de se saca del agua se sube de madera bueno supongo de metal o sea de las típicas que ahora ves de la gente que se va a por ahí a navegar o sea si ni un propósito comercial sólo de estas embarcaciones que es el bueno si me permites ahora introducir un poco el final no de pero es principalmente ese material es el que ha causado el problema esa tiene aún menos problemas de mantenimiento los tienen pero mucho menores y si efectivamente eso es lo que se hace eso es el mantenimiento básico no hace falta no es un calafateado estrictamente porque no hay que tapar juntas porque la fibra de vidrio no tiene juntas pero si efectivamente ese es el mantenimiento pues imagínate eso si en vez de simplemente tener que decapar la pintura volver a pintar lo demás que es a grandes rasgos lo que se hace de eliminar moluscos y demás además de hacer eso pues tienes que ir junta por junta tienes que sustituir algún tablón que se ha podrido etcétera etcétera pero es mucho más eficiente ecológicamente que quede claro el metal es más eficiente la fibra de vidrio siempre siempre defenderé que la madera es mucho más eficiente porque el ciclo es completo es decir tú plantas el árbol haces la embarcación cuando se te pudre tienes otro árbol ya que te ha crecido y demás es un ciclo perfecto y que puede funcionar de manera local no hace falta importar nada no hace falta una industria que contamina como es la del metal o la de la fibra de vidrio la madera contaminada pero vamos no tiene nada que ver y es orgánica por supuesto cuando eso se pierde en el mar al poco se deshace o se queda ahí pero no molesta no 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 afecta a los ecosistemas el metal y la fibra de vidrio sí por eso también un poco desde la universidad estamos trabajando el tema porque uno de los motivos económicos ya no históricos para recuperar la profesión y volverá en plantas bases es que es ecológicamente sostenible pero si en un barco es al final por haber esto voy a pillar un poco pero por ejemplo o sea claro has dicho que en los barcos de metal cabe más mercancía no lo has dicho es imposible concebir un marco de un portacontenedores actual de 300 metros de largo en madera porque quiebra la madera no tiene esa capacidad para para cargar esa cantidad de toneladas claro entonces al final o sea a ver qué que yo no es que sea anti ecologista nada muy lejos a los que me conocéis ya sabéis que yo soy ecologista a tope pero o sea siendo realistas hacia el final un barco de metal o sea no es lo mismo hacer 10 viajes con 10 10 barcos de madera que uno solo con uno de metal que a lo mejor te dura más tiempo no no claro ahí están las pruebas no sé si es el 90% o más del comercio mundial es a través de este tipo de embarcaciones claro lógicamente es mucho más eficiente bueno voy a dejar de hacer preguntas y voy a vamos a terminar ya con el tema de cómo pasamos eso del metal a la fibra de vidrio qué pasa con el titanic o sea y cómo hace un poco hasta la actualidad para terminar con esta evolución súper interesante que estás haciendo cuando la industrialización se expande en las costas al principio tienen cambia mucho el primero el ferrocarril cambia mucho la fisionomía de los astilleros costeros generalmente son son familiares y construye embarcaciones pues eso para no sólo para pesqueros sino para comercio y demás cuando el ferrocarril se expande por europa esta necesidad de comercio por mar desciende que sigue existiendo desciende porque el ferrocarril asegura esas comunicaciones entonces esto provoca una primera organización en la carretera de ribera tradicional y es que se reconcentran los astilleros muchos de ellos cierran y los que pueden seguir abriendo los que mantienen abiertos se recapitalizan porque nace otro tipo de pesca por ejemplo que es la pesca de arrastre que va más asociada a las grandes capitalizaciones porque son campañas en las que hace falta contratar a mucha gente pero de un momento dado y luego se para entonces hace falta cuestión tipo de embarcaciones por ejemplo las gavarras están muy relacionadas todo con esto no con esta gran capitalización de finales del siglo 19 entonces en este momento indirectamente el metal el carbón la industrialización potencia en la carretera ribera a nivel numérico hay más que entre los de ribera que anteriormente aunque suene contra contra la lógica es lo que sucede además durante el siglo 20 muchos de los fascismos y los territorios más conservadores como que potencian aquí en españa y claro el franquismo ayudó muchísimo a la profesión porque la autarquía impulsaba no agua lo que tiene españa costa pues vamos a potenciar todas las profesiones de costa para que la economía siga viva y que sólo se mueran los rojos de hambre los demás no el problema de todo esto es que al final poco a poco la cafetería de ribera va quedando para embarcaciones de ocio sigue habiendo embarcaciones pesqueras pero cada vez más se hacen es mental aunque es galicia o en chile sigue habiendo muchísimas de madera pero cada vez se hacen más en mental eso va desplazando cada vez más cada vez más de ribera hasta llega un momento bueno en españa es en los 80 en otros países en los 70 se introduce la fibra de vidrio en este tipo de embarcaciones más de ocio la fibra de vidrio barata muchísimo pero muchísimo los costes de construcción y de mantenimiento especialmente que es lo que decíamos anteriormente el mantenimiento marco de febrero de vidrio básicamente sacarlo limpiar el casco pintarlo de nuevo y echado al agua que es una tarea importante hacerlo pero no tiene nada que ver con un mantenimiento bastante más intensivo en la madera cuando esto sucede van quedando los caminos de ribera que no saben hacer otra cosa es decir que es su profesión y que no van a dejarla porque tienen que comer de lo suyo y llegamos un poco hasta la actualidad en la que son muy poquito los que han cogido el testigo y esto vamos relacionado con la forma en la que la remetería se ha transmitido entonces la actualidad de la fibra de vidrio podríamos decir desde nuestro punto de vista es lo que ha perjudicado de mayor manera a la profesión y lo que ha prácticamente puesto último clavo en el ataúd aunque el muerto así que un poquito vivo como diría pérez o sea que ya no o sea prácticamente es igual que con los cálculos que no que yo te oigo yo te oigo pero tú me oyes a mí no alberto me oyes te oigo entrecortada pero te oigo sí creo que ya sabré que es porque el navegador no sé por qué motivo está descargando algo sí disculpa creo que está relacionado con el software que estamos utilizando no sé por qué el navegador me descarga algo entonces sí corta la conexión pero creo que ya terminó sí ya me oyes por qué vale vale genial me oyes ya no sí 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 a base vale sí sí bueno hoy es todo a mí porque ahora me oyes no sé qué me oyes no estamos oyendo bueno entonces por último me gustaría preguntarte o sea por curiosidad si alguien quisiese hacerse carpintero de ribera oye que a lo mejor yo cambié de profesión a lo mejor yo digo mira mi sueño es ahora ser carpintero de ribera que te o sea que tenía que hacer en el pasado y en la actualidad y a dónde tenía que a dónde tendría que mandar el currículum y lo primero que te preguntaría es eres hija de carpintero o de carpintera entonces lo tienes muy complicado porque en la actualidad eso ha cambiado pero hasta hace bien poquito la forma tradicional de iniciarse en la profesión es a través de la familia no directamente no tienen por qué ser hijos no pero la familia siempre ha sido la vía de inclusión en realidad es que prácticamente cualquier oficio es relacionado con la artesanía como puede ser este ha sido la vía familiar en este caso hasta el siglo 19 de ya que el currículum tendrías que enviárselo al gremio actualmente en españa el currículum practicante no podrías entregarlo te diría que te fueras al reino unido o a eeuu o que te montarás una empresa porque hay algunos que están intentando sobrevivir aquí en españa vos de pronto si en la dice de algunas que en que funcionan luego en málaga por ejemplo tenemos astilleros nereo también ahí luchando un poco porque porque el ayuntamiento no les expulse porque claro está en una zona de playa cerca de la ciudad eso tiene mucho valor urbanístico y en el norte podemos hablar también de albaola que es un astillero que sigue mantiendo la carretera de ribera como tal allí no sólo puede estar el currículum si quieres sino que puedes ir a formarte así que es una buena opción eso sería actualmente en el pasado es eso entrar al gremio de redes familiares principalmente y en cuanto a por ejemplo me has preguntado dónde tienes que ser el currículum pero yo quería responder también que tendría que tener este currículum y para empezar a responderte a esa pregunta si me permites poder una cita textual que no tiene derechos nada parecido bueno un señor llamado garcía de palacio en el siglo 16 en la instrucción náutica para la construcción de barcos en méxico decía el carpintero ha de ser buen marinero experimentado porque remedian cualquier cosa de la nao en tiempo de necesidad consiste más en experiencia y ser marinero que en el arte de la carpintería aunque ha de saber el galibo necesario el galibo son las medidas el galibo necesario para hacer si fuera necesario un batel una chalupa y otras cosas que se ofrecen que son bueno pues embarcaciones sacadas de otras piezas etcétera y que entienda algo tanto de tornear es decir tornos de hacer roldanas poleas motones vertellos y el recamento y liebres y menas de troca sigo hablando en castellano para todo lo cual conviene que también venga proveído de una sierra de dos manos y otra de mano y media otra de una pequeña cuatro hachas cuatro azuelas tres llanas y una concava para acabar gimelgas y vergas y calceses sigo hablando castellano y otras cosas y escorpos y burbas y barrenas masos martillos limas trabador cepillos etcétera bueno no voy a seguir porque la lista continúa pero esto es una muy breve descripción de lo que era un carpintero en el siglo 16 y el siglo 20 por supuesto que saber navegar porque si no es muy complicado hay que conocer la extensísima cantidad de herramientas que es una de las pocas trazas materiales que ha dejado la profesión y que deja la profesión y hay que conocer no sólo la carpintería el trabajo de la madera en un amplio espectro sino el trabajo de la madera con agua y con vapor por tanto porque hay que curvar las maderas cosa que no es tan común en otro tipo de carpintería como ves un currículo nada sencillito creo que hay un par de cursos y de esto de verano de la complotense que que vale genial es a nada de súper fácil bueno pero realmente tiene sentido que aprender conocimientos de navegación o de cómo funciona un barco porque al final es que lo estás construyendo es como igual ahora echas tu currículum a cualquier empresa y te piden que sepas manejar un ordenador porque es que si no es como si un informático no no sabe no entendía nunca un ordenador pues por mucho que te enseñe nada cómo funciona todo por dentro si no sabes pues claro por eso esta gente empezaba desde desde muy pequeños y empezaban barriendo limpiando las herramientas así iban aprendiendo los nombres los usos después empezaban a colaborar después hacían oficiales pasando un examen después hacían carpinteros y no necesitaban es decir es un proceso que duraba muchos años este sentido lo que mencionaba anteriormente albaola el curso que ellos hacen son tres años que interesante si te interesa o alguna de las personas que vayan tenido que esté viendo este vídeo le interesa en la universidad de murcia ya hemos sacado un proyecto europeo he trabajado una hora en hacer promoción del proyecto que se llama los hansen de como todos mencionados y que en el que hemos trabajado y recuperando y divulgando la profesión de carpintería de ribera entonces además de un repositor digital que si quieres luego te envío la dirección por si puedes ponerlo en el vídeo en la página web y demás estamos terminando justo ahora en un mes tenemos que cerrar un pequeño curso de iniciación que se puede hacer a través de internet es decir no vas a saber construir barcos una vez que haya hecho este curso pero tiene 12 módulos y atrás de los cuales vas a tener una visión bastante completa de si la carpintería de ribera es una profesión que te interesa para formarte y pase con los conocimientos básicos aprendidos es un curso completamente gratuito se puede hacer por módulos lo puedes hacer completo entonces bueno si alguien le está interesando esto de la construcción de embarcaciones a pesar de para nada alentadora descripción del siglo 16 bueno va a tener la posibilidad eso sí hay que saber inglés porque casi todo está en inglés para que llegue a más gente qué guay bueno pues sí pásame luego y vamos según acabe pues yo lo pongo en un momento en un periquete y lo pongo ahí en descripción y saber lo que es un periquete a ver venga cuéntame una vela pequeñita una perico una periqueta algo muy pequeño muy breve muchísimas expresiones del habla cotidiana en castellano por lo menos que vienen del mundo marítimo del mundo de los barcos que es fuerte estoy anonadada que bueno carlos ha puesto hay una pregunta y bueno y luego al final quiero que nos hables sobre el mar si te parece bien paso primer las preguntas sólo una de momento y luego ya nos cuenta es sólo el proyecto de marques que estoy fascinada bueno llevo fascinado varios años pero que me es que quiero que se dé a conocer tu proyecto bueno a vuestro proyecto que no sólo tuyo vale carlos ha dicho que majo es me tengo que ir pero como siempre da gusto escuchar alberto hablar de esto gracias carlos también gracias aunque ya no estés entre nosotros por haber puesto toda esa bibliografía y entre nosotros en este directo entre nosotros está bueno en su casa supongo en la calle pero entre nosotros está vale hay una pregunta que dice lucas cuánto duraban los barcos de madera que utilizaban para llevar mercaderías de eeuu europa o sea yo creo que esto se puede un poco abrir a no sólo de eeuu europa sino de américa europa o sea me entiendo que en época moderna pues depende de cómo estuvieran hechos no voy a quedar ahí en la respuesta pero depende muchísimo de cómo estuvieran hechos un barco bien cuidado puede durar varias décadas perfectamente del orden de 60 70 años por poner una cifra podría cambiar lo que pasa es que también la tecnología evolucionando entonces los barcos también dejaban de tener la práctica y se reciclaban pero por ejemplo un barco de madera también podría haber bastantes menos vuelo al mundo militar porque es lo que más controló más que más que el comercial y por ejemplo aquí en españa después de la guerra de independencia y la llegada de del felón de guerra y la marina se pierde completamente y se compran unas fragatas a rusia esas fragatas si no recuerdan cuatro sólo una logra navegar y se hunde porque no duran nada porque estaban mal hechas porque no estaban previstas para él para la salinidad del mediterráneo del atlántico y demás y se hunden rápidamente entonces un barco de madera te podría durar meses días incluso o menos como es el caso del del basa en estocolmo en suecia un caso muy conocido porque actualmente se puede visitar por reflotado se puede visitar ese barco no llegó a durar porque se hundió en el mismo momento en el que lo votaban pero bueno volviendo al origen de la pregunta varias décadas depende del mantenimiento y de las navegaciones que hiciera claro no lo mismo navegar por la costa cerca de mantener más fácilmente que hacer navegaciones constantemente trasoceánicas pero no había mosquitos constantemente trasoceánicas lo que hace que la embarcación sufra mucho más sí o sea que básicamente es como un tatuaje que depende de cómo te lo cuides te aguanta bien o no sea no sólo el trabajo del tatuador sino también de tú como lo cuides efectivamente pero como veis un tatuador con las herramientas de un carpintero os hago corriendo vale bueno pues esa era la pregunta que había y y qué más y qué más vale si lo de ykmar o sea bueno a ver esto la gente no lo conoce y es muy importante que la gente lo conozca porque además tenéis una página web muy chula pero no sólo eso sino que es que hacéis pues eso trabajo de investigación trabajo de divulgación ya lleva varios años el proyecto entonces bueno me gustaría eso que nos hablaseis de qué va ykmar está en descripción el link para quien quiera visitarlo gracias y gracias por la pregunta por supuesto bueno estericultura del mar una asociación que nació en el 2014 nació en madrid lo cual no tiene mucho sentido para una asociación que es historia de cultura marítima pero bueno es lo que sucede en españa todo viene de madrid y después se ha ido expandiendo y tenemos socios en cádiz en portugal en eeuu en perú es una asociación generalmente de investigadores de humanidades sobre todo no solo somos historiadores historiadoras también hay gente del mundo de las leyes hay gente del mundo de las sociales y de la antropología también en la que pues eso facilitamos e intentamos trabajar juntas en en distintos eventos de investigación de momento la divulgación no la estamos tocando tanto pero bueno pues hasta el momento hemos organizado cuatro simposios un par de cursos hemos hecho dos publicaciones es decir sobre todo es para la parte de investigación entonces son todo temáticas por supuesto relacionadas con el mar como elemento fundamental de desarrollo de la humanidad y por supuesto está abierta a cualquier persona que esté interesada también tenemos una pequeña tienda en la que vendemos las publicaciones ya que me dejas hacer publicidad o la publicidad hasta el final por eso te invito a hablar desde eso ya cuéntalo todo porque a lo mejor a alguien que nos está escuchando que le interesa muchísimo este tema y pues eso lo suyo es que la gente se vaya con toda la información a nivel divulgación lo que hemos estado haciendo últimamente por falta de tiempo no hemos podido es sobre todo un blog desde divulgación de las propias investigaciones que salían de la asociación hasta revisiones desde el punto de vista histórico de ciencia de ficción como la de vikingos de películas bueno pequeñas entradas de historia de eventos marítimos de la historia de recibirlo por ejemplo de la construcción de las relas en rusia es decir cosas como muy variadas el problema es eso que actualmente estamos un poco sobrepasados por nuestras circunstancias personales y no está dedicándole todo el tiempo que quisiéramos a la parte de divulgación pero bueno alejandra además que bienvenida si quieres echar una mano bueno de momento espérate a que acabe la tesis y luego tengo que acabar la tesis ya este año es que ya no puedo dejarlo para otro año es que tiene que invitación pero de momento al día siguiente alejandra la buena y tú te acuerdas y me cita esa pie de páginas de directo mira lo dijiste y quedó grabado te puedo poner el minuto directamente exactamente dijiste que cuando tal y yo no sé tengo amnesia no pero mira el vídeo no es en el perdido de la visión y ya está en un momento dado ya vamos a hablar de hacer un podcast ya que te veo muchas gracias bueno eso ya lo hablamos fuera de cámara en por favor borra todo borras este directo y punto bueno que eso que como veo que no hay más preguntas yo creo que bueno quieres añadir algo más algo para dejarme un poco en evidencia algo que se te quede ahí en el corazón la verdad que estoy un poco cansado de escucharme con lo bueno gracias realmente todos estamos cansados ya de escucharte alberto estoy acostumbrado al final uno se entrena en clase si en clase en la vida yo estoy yo estoy a cada vez que medito los vídeos digo que pesada soy de verdad no aguanto ya más bueno que nada fuera de broma es que alberto ha sido un placer de verdad tenerte aquí muchísimas gracias por tu tiempo que oye que le has dedicado aquí tiempo le has dedicado ganas le has dedicado también oye pues muchos años a investigar sobre este tema que al final hablamos sobre estas cosas pero es que lleva mucho tiempo mucho esfuerzo también en la academia muchas veces no sé no se saca afuera entonces al final estamos ahí todos que estudiamos mucho leemos mucho y saben muchas cosas pero al final luego esto no llega a la gente y es una pena y me alegra muchísimo haberte tenido aquí porque has compartido con nosotros todas estas cosas que tú sabes tanto que yo la verdad había muchas cosas que ignoraba ha sido fantástico amamos para mí a nivel personal espero que para el resto también y que nada que para lo que necesites aquí estoy incluidos podcast y demás cosas me arrepiento de esto pero eso que nada que muchas gracias y que también muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado y ya está que nos vemos pronto por aquí en historia de cinco minutos y gracias otra vez gracias muchas gracias a ti alejandra hasta luego y